qué es lo que está pasando youtube ya tú sabes este es otro podcast que vamos a hacer y en este podcast vamos a traer este caso de un tipo que se escapó de la cárcel se llama gonzalo lópez pero tú sabes que antes de empezar los podcast como siempre tenemos aquí la maíz porque le están botando bien duro los podcast pero para empezar esto no es este tipo se escapó de la cárcel hace una semana atrás el juez pasado y el tipo yo he escapado de una semana y no han podido coger el tipo no se sabe dónde está hubo un vídeo de una persona que estaba viendo por el mismo sitio donde había pasado lo sucedido y le dieron a los policías lo grabaron y todo en la grama grabaron los policías y los policías no hicieron lo más seguro hicieron pero no se vio como que se movieron ni nada de eso a ir a tratar de agarrarlo pero sin más preámbulos lo voy a poner yo está aquí este videito para que ustedes lo vean y eso para que ustedes me piensen y me digan los comentarios con lo que ustedes creen como quiera que sea se los voy a dejar en inglés yo voy a pararlo aquí y allá ya tu sabes para poder este este hacer los trances de español para que puedan entender que es lo que está pasando con lo que la mujer está diciendo en las noticias y de ahí nos van y ahí lo que está diciendo es que él había matado unas personas y eso ya tiene tal vez que ya tenía un no iba a salir nunca de la cárcel ya supone que tenía este cadena perpetua y están diciendo ahora mismo ya una semana desaparecido y están pensando que ya no está donde creían que él estaba que era como en el campo que estaba hondido y eso. lo más de esto lo más que está es que el tipo estaba en una guagua estaba estaba amarrado de las manos y de las piernas y el tipo pudo salirse de las manos y de las piernas se pudo sacarle a las esposas de las manos y de las piernas cortó la puerta de metal no se sabe cómo todavía no han querido decir cómo fue que lo hizo y fue y este y apuñaló al que estaba guiando cuando apuñaló al que estaba guiando que estaban peleando el tipo se cayeron para afuera de la guagua o del bus o como quieran llamarle y de ahí cuando se cayeron los dos para afuera pues Gonzalo pudo salir pudo soltarse del tipo y se montó otra vez en la guagua para poder guiarla pero había otro guardia en la parte de atrás y cuando se bajó de la de la salida de emergencia le explotó las gomas en la parte de atrás para explotar las gomas pues el tipo perdió el control de la guagua se no pudo ir más lejos yo creo que están diciendo que era una gira no se pudo ir tan tan lejos de como ellos pensaban que se iba a poder o como él pensaba que se iba a poder ir porque el día que se tiró de la parte de atrás por seguridad que se tiró de la parte de atrás la chocón que tenía le disparó a la llanta a las gomas y las botones hoy en el video con la policía standing nearby take a look ahí lo que te están viendo ahí lo que está en el círculo blanco ahí se dicen que ese es Gonzalo cuando se escapó de la guagua o de la troca de como usted le quiere llamar este y en el video están enseñando como que él estaba todavía corriendo ahí cuando los policías lo estaban buscando y supuestamente la policía estaba bien cerca de donde él estaba cuando hicieron este video y la muchacha que grabó este video le dejó a la policía que él estaba allá adentro y lo más seguro se movieron pero no se movieron muy rápido para ir a coger we saw the ending oh my god we saw the ending he came in the woods no 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 esa era la boca que él estaba en elillo que le das los gomas y eso y y yo se había ido Y mientras ella le está diciendo que él está en el pacto, los policiales te dicen, oh, tienes que ir, tienes que ir. En vez de, por lo menos, escuchar que es lo que ella estaba diciendo, para poder ir y agarrar al tío. He was and was. This violent escaping him. Y esos aquí en San Antonio, ese tipo estaba, estaba de Gatesville a Huntsville, lo estaban moviendo, lo estaban moviendo de una cárcel a la otra. Y de Huntsville te diga, es más o menos como una hora de Houston, y Houston está aquí de San Antonio más o menos como cuatro horas. So, este sitio donde él estaba metido estaba más o menos como a cinco horas. Supuestamente él dice que él tiene, este, que él tiene juntilla con los Texas, con la Mexi de Mafia, no Texas, con la Mexi de Mafia. Están pensando que todo esto pasó y fue algo como que un trabajo, un ensay job, que es un trabajo de adentro. Como que alguien lo ayudó de los policías a poder escaparse, porque está bien raro que tú te puedas quitar las dos, las esposas de las manos y las cosas de los pies tan fácil y poder escaparse. que se han cometido un gran descanso, que se han cometido más de 100 miles. Los policías crearon un perimetro, y luego empezaron a cerrar, pero, a pesar de los helicópteros, héroes, los policías crearon un, 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 un espacio de cien millas, alrededor de un círculo de cien millas, y pusieron los perros que huelen, pusieron helicópteros que tienen cámaras termal, que serían las cámaras que ven caliente o frío, pusieron un montón de patrullas, y ellos de esos cien millas que estaban rodeando, empezaron a meterse para adentro y no lo han podido encontrar. And daily assurance from authorities that Lopez was hiding in that area, they now say they are expanding that search outside of the original area, and he has not been seen. And that means a highly dangerous criminal tonight is still on the run and out there, and he could be anywhere by now. So, what are they saying? Well, they tried to find him, but they didn't find him in those cien millas. They entered inside, and they didn't find any of that. They didn't even know where he could be. So, now they're thinking that he already came out. But, as they say, he is aliado by the mafia Mexican. So, what's more safe is that, someone already had someone who was going to find him, or had a guardia that could help him, like in the case of Casey, that happened a few weeks ago, or two weeks ago, that happened in the case of Casey. And in the case of Casey, they're going to talk about the last one, that was the CEO of a prison, and she was the one who took him to jail and took him to jail or something like that, and the two escaped. Well, she helped him escape, and she went with him after that. But the guy has a conviction of death, he has an aggravated assault, and he shot a police officer. And he has, like I said, he was never going to go out of prison. He has nothing to lose. And the things they tell him are very bad, they say that he's a very bad guy, but they don't have to have to do it, because we're here in Texas, and you know, the police believe Lopez has ties to the Mexican Mafia. He was found guilty of capital murder, killing a person with a thick ass, and also... a piquepala. And the piquepala is this. This is a piquepala. The guy killed the person with a piquepala. The guy is 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 not afraid. The guy is a tough criminal. The guy has 46 years, and has a lot of convictions since 1996. So... The guy is supposed to have the death of the time. So accused of aggravated assault. He is accused of opening fire at that deputy sheriff as well, and he is serving life in prison when he got away last week. I wanna... Well, ya tenía... Iba a servir por vida. Ya no... Ya no iba pa ningún lado. So ya... Ya él había disparado a un... a un policía, y había hecho... de esas otras maldades que había hecho, más encima de eso, está conectado con... con el Mexican Mafia. So, ese tipo no va pa ningún lado. So, I'm gonna bring in former FBI agent Jennifer Koffendoffer. She's been following this case very closely. Uh, as always, good to see you. So, the longer he's gone, harder to catch? Absolutely, Marnie. The longer he... So, y ahora esta señora trajo a esta otra señora porque esta señora es una... una FBI agent que ya sé que hay, ella hace... este... social en... en... ¿cómo que dice eso? Sería como que lo está buscando y lo estáis para atrás. Y... ahora mismo ya está hablando de que ella le preguntara a otra, tú crees que mientras más tiempo el tipo pase sin que lo cojan, quiere decir que... que más difícil va a ser? Y ella está diciendo que sí. a mí me está que ya el tipo, si es que todavía está, yo no creo que ya esté interesante. El tipo ya se fue, está en México y ese tipo no van a poder coger porque ese tipo deben estar ya pasó el borde, el... ¿me entiende? Y eso no hay quien lo coja ahora. He's gone. It's really just like any criminal case. The longer they drag out evidence and the ability to find them becomes less and less because it gets further and further out of where they are looking. Everyone understands why they focused on the area around the bus immediately after his escape because that's where he was, but as... Ella ahí está explicando que ella entiende que por qué rápido, sí, que cerraron, que cerraron el sitio donde yo pensaba que había estado, pero no se movieron tan rápido para poder buscarlos, ¿entiendes? Y eso otra cosa también, a mí me suena que eso tuvo que ser un ensayado porque no puede ser que una persona a pie vaya a ser más rápido. que los caballos, que los perros, que todo eso. Y el tipo, una de las doce, él mismo hizo un boquete y se escondió a la tierra o tuvo que haber tenido a alguien ya, eso tuvo que haber planeado. Yo venía ya planeado desde hace tiempo que ella se iba a ir y ya, y lo hicieron, ¿entiendes? Porque eso no puede ser de que el tipo te lleve una semana y no lo ha encontrado y estaba solo. Pero, la gente empezó a preguntar un terrorista criminal street game. Y otra cosa también es, que subieron el ban, el tipo era, el tipo lo estaban buscando y subieron el ban de quince mil a cincuenta mil dólares y lo pueden encontrar de que lo arresten. y ahora lo están poniendo como que es el fugitivo más buscado aquí en Texas. Pero, se tardaron mucho porque ese tipo, como te digo, si tiene, si tiene ya de esto con, con, con los mexicanos y ya está juntado con ellos. Pero lo más seguro ya, ya tienen que estar por allá en México, no, no estamos en ningún lado. Ya se fue allá, su tipo ya, y México no lo va a traer para atrás. En los Estados Unidos y en la presidencia se operan tanto dentro y fuera de las paredes. Yo realmente creo que esto fue completamente planeado y estagado y posiblemente haya ayudado. no lo han encontrado hasta ahora, ya hubo una semana completa de esto. Right, and probably a getaway car, right? So, he was able to get out of that area well before they were able to set up at the perimeter. Yes, I think that's very possible. It seems to me... también, también ella acaba de decir que ellos tenían que tener... había tenido un carro para irse. Ya tenían que haber tenido un carro para irse, ready. Lo más seguro que como le explotaron las gomas a la guagua, él lo más seguro no planeó en eso y por eso fue que se tuvo que meter en el... en el pastor. para mí me está que esos tipos que se lo hubiese hecho porque a mí, mira, mira, dos semanas atrás la CEO que no tenía nada que... no tenía... tenía mucho que perder. Hizo todo eso por unirme y se viene y se terminó matando ella misma. Supuestamente, dice. Pero... o no sé. O se terminó este... ¿Cómo se diría? Dándose de líder ella misma. Por si acaso no vaya a ser que venga y me quiten el video. He actually had a device such as a paperclip that he had secreted somewhere maybe under his tongue or in his mouth. He planned it maybe with a guard that he felt did a less, uh, you know, good of a job. Ve y ahora mismo están diciendo que él tenía un clip de esos de aguantar papeles, un paperclip como le dicen en inglés y que... que se lo tenía en la boca y... uno de los girls que él ya tenía mucha confianza cuando lo fue así que él, pues parece que lo vio pero lo dejó que lo pasara. ¿Entiendes? Y con esos que dicen que él pudo abrir las... las esposas. A mí me está que él tenía las llaves porque eso no... no puede ser. No aseguró lo hizo ni rapidito porque... eran dos contra uno. Se hubieran dado de cuenta rápido. que él iba a buscarlo. Él usó eso y salió y planeó exactamente dónde quería eso suceder en un punto preciso y diría que probablemente había alguien que estaba ahí que iba a conocerlo. Bueno, ahora mismo acá la señora está diciendo ahí diciendo que que ella ya sabía que en dónde lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Ya el tipo lo tenía planeado y todo stage ready para hacerlo. El tipo ya sabía que dónde iba a estar más o menos le dio, me imagino, que las coordinadas o por dónde él iba a pasar. Porque me imagino que... él tiene que saber dónde están las carreteras y las autopistas dónde él va a pasar. Me imagino que ya sabían dónde él iba a pasar, cuán lejos le iba a estar y cuándo él iba a empezar a desmontar las esposas para poder hacer lo que iba a hacer. So, como le estoy diciendo, esto tuvo que ser todo planeado. Eso fue todo planeado. Stage planeado. Eso fue todo planeado. La misma FBI lo está diciendo. Eso es obligado. Eso fue un ensayo obligado porque si no lo hubieran cogido ya. y que él fuera de esa área. Yo creo que esa es una posibilidad muy fuerte. Jennifer, quiero regresar a este video que recibió mi atención y muchos otros. Este es el video que les voy a enseñar ahora. Este es el mismo video que les voy a poner ahorita. Cuando la señora le dijo a ellos, eh, mira, estamos viendo al sospechoso que se está escapando y van a hacerle a la policía y los policías como que lo ignoran. Y eso otro como un reflejo ahí también. de la mujer y su hijo que están viajando en ese coche. Y luego lo encuentran en momentos después de que el bus se cae. Él está corriendo a una pastora. Vamos a jugar para las personas de casa. Y luego atención especial a la policía que alerta que lo vea de que el bus está corriendo. Yo, ¿y viste? Otra vez. Está diciendo ahí, oh, ese es el este, ese es el el preso. Y está en el circulito de ese blanco. Esa es la camisa de él porque se visten de blanco. Oh, my God. What the hell? No. 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 Y como tú puedes ver, no están tan, no están tan y tan lejos de donde yo estaba porque le está diciendo que yo un poquito más para abajo, pusieron el video después y le dije, mira, él está en el pastizal y el policía local dice, ah, tienes que moverte. En vez de preguntar, ¿qué pasó? Para que fuera, para que fuera a ayudar. ¿Entiendes? So, what stands out to you here? I mean, you can see him. Then you see law enforcement. They're within proximity. They have a lot of manpower there. What, what really comes to the surface for you? I guess just the fact that somebody didn't take off after him. I don't know exactly their manpower configuration at that time. They did have a bus also, full of inmates. So, there were several factors. Entonces, ahora, le están echando la culpa a que ellos tenían otra, otro, otro, lleno de, de presos y que por eso porque no, me imagino que no fueron y no sabía lo está detrás de ellos. Pero está raro porque también estaba él solo en el agua. ¿Entiendes? Los otros presos hubieran querido tratarle también escaparse también. Si ellos, si tienen la oportunidad ¿por qué no? Eso que está medio raro eso. No sé si se lo llevaron a él solo o estaba con otra gente y yo sé que dicen que estaban otros presos pero no sé si estaban en el agua. en el agua. Pero, estoy bastante sorprendida de que los dos de ellos no salieron en el cuello tan rápido como pudieron después. Así que, no están en la situación que están en ahora. bien. Hasta la misma mujer le está diciendo como que no, no entiendo porque si le están diciendo mira lo vimos ahí en el pastel que porque no salieron corriendo detrás de él para ver si lo pueden acoger. ¿Entiendes? Lo más seguro hay algo ahí, hay gato encerrado. Hay algo ahí medio raro. Es difícil de second guess a este punto pero vamos a preguntar todas las preguntas a week later porque es todavía y el threat de la publicidad es severo debido a su violent criminal pasto. ¿Qué es tu mensaje a la gente que probablemente es el tipo es longa o puede ser un riesgo de la general publico que intentes que se trata de la humanidad de la humanidad y decir que definitivamente podría ser una gran consideración para ser un peligro para el público en esa área en otras palabras si viene a una casa podrá intentar tratar y ahora mismo está diciendo que él puede ser un problema para ese sitio para esa sociedad y eso porque tú nunca sabes si todavía está allí y si va y se quiere meterle a una casa por comer o por robarle ropa o lo que sea y va y mata otra persona entiendes que eso está está fuerte de tu saber que tú tienes a alguien que se escapó preso y está corriendo por ahí a lo loco entiendes y los policías en vez de avanzar a cogerlo no lo hicieron que tardaron mucho para conseguir para conseguir un teléfono para conseguir para conseguir un teléfono podría intentar tomar un carro así que cualquier y todos en la pública en esa área debe tener Sí, está diciendo todo lo que ellos saben que él tiene, lo que dijo ahorita, está conectado por la Mexican Mafia, ya tiene este multe capital, tiene este asaltos agravados, la disparaba policía y lo que tenía era este cadena perpetua y tiene más de una cadena perpetua. Definitivamente, uh, be on, on the lookout and be aware of their surroundings, but I truly do believe he had help. I base that on the fact they have not found him and on the fact that he is tied to the Mexican Mafia, well-organized group, and that he had help escaping that area. Jennifer, uh, we have been speaking early on with the Texas Department of Corrections as they were leading this investigation, and I want to play here a soundbite from Robert Hurst, um, early on as they're conducting this. Y ahora van a poner, van a poner a hablar a un, a un, a un policía, le dicen Deppery aquí, para un policía, que es uno de los grandes, los que tienen el rango alto, y él empieza a hablar de lo que, de lo que él cree que pasó, de lo que él cree que está pasando, y de lo que él cree donde él está. ...search, about how he was able to, one, get out of his shackles and handcuffs, and then get through that partition on the bus, take a listen. Another officer who was in the back of the bus, who quickly and heroically and smartly decided to shoot out the back tires of the bus. Y ahí él está explicando ahí que, ahí él está explicando cuando el, el otro policía se bajó de la parte de atrás, de, de la guagua, y le disparó a la coma. Entonces, él está diciendo, oh, como que hizo algo heroico, y eso, que se bajó. El bus, as it was driving down the highway, he had gotten out of the back of the bus. So, y quiere decir, que quiere decir, que cuando el otro muchacho, como el otro muchacho, cuando Gonzalo López arrancó en la guagua, con la troca, o en el bus, como usted le quieran llamar, arrancó en eso, el tipo todavía estaba montado, y él se tiró de la guagua, y le disparó la goma para que él perdiera el control. So, the thing I want to point out here is that Robert Hurst and others have said that this criminal is crafty, and he had done this before, so he had escaped, eluded authorities from... Entonces, eso es otra cosa, si ya el tipo ya lo ha hecho antes, por eso es lo que ella está diciendo ahora, ella está diciendo que ya él se había escapado antes. Entonces, si él ya se había escapado antes y eso, por qué no tenerle más protección, por qué no tenerle más, bailarlo más, ¿entiendes? Bueno, y ahí está explicando, una de está explicando de cuando lo fueron a chequear a él, y dijeron que sí, que lo chequearon completo. Otra, aquí te está enseñando, en la pantalla te está enseñando todos los counts y todos los crímenes que él cometió desde 1996, 2006 y 2007. Eso quiere decir que en 1996, ya él había hecho dos asaltos agravados. Después de eso, en el 2006, fue que él agarró a la persona que le hizo un kirchner, que sería que lo atracó, que lo arrestó, que lo robó, y le pidió a la policía que le diera un dinero, lo que le dice un ransom money. O que le dieron dinero a él, si no, le iba a matar a la persona. Como no le dieron el dinero, el tipo la mató con un pico, es un pico y palo esto, mira, con esto. Él fue y mató con esto a una persona. Después que lo mató con eso, lo agarraron y lo complotó esto. Ahí fue que le dieron attempted murder y le dieron capital murder. Eso quiere decir pena capital y que había atentado con la vida de alguien. Eso quiere decir que en el 2007, él le había disparado a una persona y había matado a otra. Era el tipo de tribuna que ya estuviera arrestado desde ese tiempo y ahora el jueves, no este jueves, el jueves pasado y hoy estamos a, te lo voy a decir ahora mismo, hoy estamos a 22. Sonó este jueves, el jueves pasado se le escapó. Entonces ya llevaba más de 10 días a escapado. No entiendo cómo podría haber salido y ha hecho esto con dos oficinas en el bus, given his past that they knew about. Well, typically, these prisoners are, in fact, strict search before they're allowed to leave on a bus setting like this. But remember, these criminals are very smart and savvy to secrete a paperclip in your mouth underneath the gum or something. Y ella está diciendo a ello que lo más seguro, que ellos saben, que son gente que tiene mucho tiempo en las manos, que los más seguros se pudieran haber escondido un paperclip dentro de la boca, dentro de la agencia, algo así de que no lo podían ver cuando lo chequearan y así fue que él pudo abrir las esposas y así fue que pudo escaparse. Fashion would not be impossible, and depending on the guard that did the search, maybe they just overlooked it. They weren't on their game that day, and that led to him having a device that he could use to undo the handcuffs and the leg shackles. But doing that is one thing, but how do you get through the partition? They haven't released what he had with him. Otra cosa, ella está tratando de preguntarle, como puede ser que él pudo entrar y pudo safarse de las esposas, pero todavía ella quiere saber como que cómo él pudo cortar y abrir la puerta que está separando el driver de los presos y a ella le dice porque lo abortó, cortó la puerta, pero todavía no saben cómo él pudo cortar la puerta. So, cuando tú bien te pones a pensar, si tú no sabes cómo él cortó la puerta y te pones a pensar, lo único que tú puedes cortar la puerta sería con algo que tenga bastante presión para cortar, bock cutters, cosas así, o algo que corte verja. One, he could get through the partition to the officer, and two, what he stabbed the officer with in the hand. Es otra cosa también, mientras estaba perdiendo con el oficial, lo pudo, le, le, este, ¿cómo se dice esto? Cuando estaba perdiendo con el oficial, él sacó algo afilado y lo, y se lo, se lo pudo encima, so, vino y le pasó por encima la mano, so, que el tipo tenía, el tipo estaba ready, había alguien, alguien lo dejó pasar con todo eso, tiene que, hay algo ahí, hay foul play, como dicen por ahí, hay alguien jugó con algo por ahí, porque no puede ser de que, el tipo tenía para abrir las esposas, el tipo tenía como una cuchilla para poder respetársela al policía y tener algo para poder cortar la verja, para poder, para poder pasar de donde estaba para el frente. Bueno, en la prisión, ellos hacen increíble lo que llaman shanks y otros dispositivos de metal, and so on and so forth, that they have on site there at the prison and other things that are smuggled in. So, my belief is that he had probably a shank and some other sharp object that he was used to penetrate that window, get across to that guard and stab him. And I do believe that it was smart that the other guard incapacitated that bus by shooting the... bero, lo mismo que yo estoy diciendo. Ella está pensando que el tipo hizo una cuchilla, hizo algo así en la cárcel y con eso fue que él, él fue y rompió la verja. Y está hablando ahora de que, de que él fue inteligente, que el otro policia se haya tirado de la parte de atrás y haya disparado a la goma para poder parar el carro, para que no siguiera con la agua a agua. ...tired, so he couldn't take the bus any further, Pero aún así, él fue capaz de escapar a la mano y nadie se fue después de él. Bueno, tenemos aquí, Jennifer. Hay algunos nuevos nuevos desarrollos en el asesinato de alabama, que ahora está en la cárcel, Casey White. Sé que... Pero el tipo mide 6, 9 y el tipo mide 5, 3 o algo así. Estaba bien chiquita, estaba bien alto, eso era algo que iba a llamar mucha atención. Entonces, en vez de ellos arrancar, ellos lo mismo que lo más seguro hizo Gonzalo, que se fue para el Border y se fue como a México. Ellos no lo hicieron, ellos se quedaron aquí como quieras, se les dañó un carro. Mientras se les dañó el carro, los cogieron después de eso. ¿Entiendes? Ahora lo que van a hacer con este tipo es que le van a coger el DNA test, un DNA sample, por si acaso, si se trata de escapar otra vez, ellos ya saben quién es, a dónde va a estar. Si le cogen sangre, huella, cualquier cosa, el tipo lo van a coger. You've been following this case closely as we have. He has been ordered to provide a DNA sample to prosecutors. They did not cite the reason for that request and wanting the DNA, but what do you think? Ese es el tipo, ese es el tipo ahí que se escapó. Ahora, la CIO o la policía de la cárcel, ella era ya un rango bien alto. So, que ella lleva mucho, mucho tiempo ahí. Este, se terminó matando ella. Este, le cedió de lí a ella misma. So, hasta ahora mismo saben, dicen que fue él, pero él dijo que fue ella que se lo hizo ella misma. So, vamos a ver, ahora eso es otro caso que todavía está ahí corriendo, a ver qué es lo que está pasando. Pero, vamos a ver qué pasa. What that signifies. Well, a couple of things. First of all, anyone who is incarcerated on a felony, will have, as a matter of procedure, their DNA taken and put into a database. Okay. Y ahí ella está hablando de que, de que cualquier persona, ahora, cualquier persona que tenga un perónico, va a empezar a hacer DNA test. So, van a tener un DNA test tuyo en el database de ellos, por si acaso, si cualquier cosa pasa. Pero, hasta aquí lo voy a dejar, porque este caso es otro caso para otro sitio. El caso es que estamos hablando ahora mismo era de Gonzalo López. Y este es otro caso. So, ya ustedes saben, dale like, subscribe y comment. Si no te gusta, comenta, dile algo, tú me entiendes. Y no, sin miedo, dime qué es lo que tú crees que pasó aquí. Si esto fue foul play, si esto estaba bien hecho, si buscaron donde se supone que buscaran al tipo. o tú me estás, tú, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Si tú me estás diciendo, tú me dices a mí que es lo que está pasando aquí. So, como siempre, ya ustedes saben, dale like, subscribe y comenta. Y nos vemos en la próxima. Y como siempre, dándole la mensaje porque lo estamos dando bien duro. ¡Gracias!